Todo el mundo sabe que es difícil encontrar en la vida un lugar Donde el tiempo pasa cadencioso sin pensar y el dolor es fugaz A la ribera del duelo existe una ciudad Si no sabes el sendero, escucha esto Lentamente caen las hojas secas al pasar y el viento empieza a hablar En una tibia mañana el sol asoma ya no llega a calentar Cuando difícil es el monte de las animas No olvides sobre el monte y sigue a caminar Ven que no era idiota ni machado un canapán Y por los dos sabrás Que el olvido del amor se cura en soledad Se cura en soledad A la ribera del duelo existe una ciudad A la ribera del duelo mi amor te espero Voy camino, Soria, hacia donde vas Allí me encuentro en la gloria que no sentí jamás Voy camino, Soria, quiero descansar Borrando de mi memoria traiciones y demás Borrando de mi memoria caminos Soria A la ribera del duelo existe una ciudad A la ribera del duelo existe una ciudad Mi amor te espero Voy camino, Soria, hacia donde vas Allí me encuentro en la gloria que no sentí jamás Voy camino, Soria, quiero descansar Borrando de mi memoria traiciones y demás Borrando de mi memoria pasiones y demás Todo el mundo sabe que es difícil encontrar Lentamente caen las hojas secas al pasar Peque no era idiota ni machiado un pan a pan El olvido del amor se cura en soledad Camino, Soria, hacia donde vas Camino, Soria, hacia donde vas Camino, Soria Camino, Soria Camino, 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 soledad Camino, camino, soledad Camino, camino, soledad Camino, camino, soledad Gracias por ver el video.